Capri Mani TV que esta un poco listo de la red y quien nos va a hablar de eso Dime a ver Capri Mani Tu sabes Crazy, todo frio manito Dámelo Que es lo que esta pasando, que no tengo que estar aquí en toda la red, que es lo que pasa Vamos un poquito Ey, ayer Un poquito manito, que usted está haciendo una vaina Está bien, un fallo técnico mi gente No, 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 eso va así, eso va así Oye que lo que es, estamos a ti Capri Mani TV Show con mi Crazy Que es lo que vamos a esto Dime Tranquilo que te veo aquí, que no estés subiendo videos ni nada, que es lo que esta pasando Dime Mierda Si, 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 estamos un poco quitos de las redes mi gente, pero Estamos de regreso, lo que pasó fue un bobo en verdad Porque a nosotros La cámara Los boches, la gente Hicieron como desencantando un chingo de las redes Y que pasó mi Crazy, que fue lo que te pasó que te atracas ahí todo, cuéntame Eso fue, vamos a empezar de una vez así Para fluir el tema Eso fue una vez que yo estaba grabando No por aquí por el blog, sino por el barrio Y estábamos grabando heavy Cuando el camarógrafo echó para atrás, pasó ese motorista ciento y pico manito Que cuando yo miré para los lados, ya la cámara lo tenía esa gente en Paquetá Y yo yo lo malo del caso, que la cámara no es mía, la cámara era de un panameño Eso es lo malo del caso Esas son cosas que pasan mi gente, porque uno está grabando contenido y bueno Y dígame, que va a ser el Capurri Manico, que viene nuevo ahora Bueno mi gente, uno viene, tu sabes, uno viene de muy abajo y bueno, estamos subiendo con lo poco que tenemos Miramos aquí, somos nosotros dos nada más, y éramos una manada de verdad Pero, cada cabeza un mundo, nosotros crazy, nosotros vamos a hacer de todo Este año de nosotros, fuimos pan de los focos y nos rechazaron Estamos esperando todavía que Carlos Durán nos llame, nos tiene pendientes Nosotros tenemos pilas de cosas en la mente, que haces crazy Si, dime a mi crazy, que es lo que hay, que es lo que hay nuevo en la red, dime Que te vayas en la red de ahí, con tu página de memes, y que lo que estas Muchachos, te conocimos net, la página del momento, nosotros tenemos una página de memes, burlado del sistema Nosotros tenemos de todo, crazy, uno hecho de todo, esto es lo que pasa que tenemos talento Lo que falta de apoyo, como que es el chamaquito Hay apoyo, lo que falta de Dios que cojo Pero, nosotros, tenemos la actitud de verdad, somos tigres, nosotros vamos a grabar, nosotros venimos pa'lante, sin miedo al éxito Entonces, mi gente, yo no voy a ser tranquilo, porque nosotros venimos de muy abajo Nosotros sí sabemos lo que es el miedo y lo que es el Jose Nosotros andamos crazy, y nos tocó hacer un cuento El otro estábamos en un megacentro, tu viste, el otro, eso fue hace par de ratos, je Que éramos, y el seguridad cayéndonos atrás Fuimos para el cine, pregunté una cosa, y el seguridad cayéndonos atrás Pero le pregunté yo al tipo, si se puede grabar Yo no sé que lo que tienen es, esos creadores de contenido que no nos dejan grabar El megacentro, que uno tiene pila de talento, pila de baila, que quiere expresarlo A nivel del mundo Malo, si fuera una cosa mala, pero uno está haciendo una cosa buena Mi gente del megacentro, escuchen bien Y la del cine, que me hicieron una palumería No creo que cuando yo corona, que me estén rogando Que estoy con dinero en esta vida, así yo lo voy a tratar Si usted me trata mal, lo voy a tratar mal, si usted me trata bien, lo voy a tratar bien Si, porque ahora estamos haciendo contenido, parejo Nosotros estamos haciendo nada más, o sea, haciendo videos nada más para las redes Para uno subir su contenido, su vaina No, tu sabes, Crazy, que en verdad, mira Aquí me van al blog, yo tengo el apoyo de todito No hay ni un wey, pero en mi curso hay una chamaquita O sea, cuando es un video, le damos like para abajo Y eso es lo que... En vez de desencantarme, eso es lo que me da un boom para arriba, muchachos Sin miedo al éxito, cualquier Uno sigue grabando, ready A los muchachos míos, Niñoro y Benjam Que no pudieron estar aquí Me decían que vuelvan pronto, que me hacen falta Si, que mi gente, ahora estamos haciendo contenido igual Nosotros estamos haciendo contenido por ustedes Para las redes, que uno se está quitando Pero nos va a volver, prender prontamente O no, vuelve a hacer contenido como antes Y también, estoy viendo mucha gente Que están hablando mal de esa gente No hablen mal de esa gente Que esa gente... Esa gente es lo que están haciendo es su diligencia Uno anda puerto, de verdad, uh Crazy, vamos a decir también Mira, ese jaleco yo lo hice Ese jaleco yo lo hice en el 2020 Y se pegó en el 2021 No cogimos tanto boom por la pandemia Pero, dime tú, nosotros Somos unos tíos, nosotros Para uno llegar a ser grande en la vida Uno tiene que pasar miles de trabajo y vaina ¿No es la mil crazy? Claro ¿Qué va a significar este símbolo de aquí? El jaleco Bueno El jaleco... Espérate Ese jaleco yo lo voy a cambiar Yo lo voy a poner otro, uh Bacanería El acá Por un micrófono Este es el logo de nosotros Nosotros nada más queremos, uh Tú seas un chín de ayuda y ya Pa' subir Figuras de los mineras Este soy yo Que me hicieron ese... Chaleco aguanta de todo Un video que también estaba por la tablita Que cayó un aguacero y el jaleco no se rompió Sí, ahora estábamos haciendo videos de la tablita, mi gente Y cayó un aguacero y ese chaleco aguantó Miren, hasta ahorriz Ese es el cuadro de sitio Hago lo de todo Sí, crazy Chaleco Chaleco está todo En verdad, uh Hay que arreglarlo Se ve que hay que ponerle pila de nombre Respear la tabla En paz de cáncer La tabla Y también, crazy Nosotros tenemos que, uh Esperando esa entrevista Que Carlos Durán no dé Para uno subir para arriba ¿Qué tú dices? Oye, mi gente Este es que está Carlos Durán ahí Para que nos apoye Y nos suba Para que nos tire Para Jorge Pandela Hace videos y todo Para uno grabar Y poner nuestro contenido allá Vamos a decirte Uno fue un mandato Hasta cuando los foques Y te voy a contar si toda Cuando fuimos Oye, crazy Lo que más me ha doliado fue el pasaje Nosotros no estamos trabajando Y es que, uh Nosotros recaudamos A todos los que uno conoce Que nos apoyan de verdad Siempre eso lo estábamos pidiendo Y que encontramos como 10 gente Que nos ayudaron Ellos de a 100 y de a 200 Fuimos para allá Gastamos 400 Y cuando llegamos en la puerta Me acuerdo yo Que cuando llegamos en la puerta Esa gente nos rechazaron A él mismo Que no, que no, que no Una foto que ellos querían En el edificio rojo Y me dijeron que no Yo no sé qué fue lo que pasó Si es por el vaina Y lo malo del caso Que el seguridad no conocía Y tú dices Que el seguridad dijo Que era de los mismos Se burló de verdad Que te digo Es crazy Empezamos Estamos un poquito Porque no tenemos Mucho apoyo Pero uno lo aplica Como sea De verdad Uno lo aplica Uno lo que anda joseando Haciendo las cosas bien Sin miedo al éxito Crazy Claro mi gente Estamos aquí Nosotros haciendo una entrevista Para ustedes Haciendo contenido Para volver para las redes Y ustedes y yo Ustedes saben Por eso yo le digo Como marcha Soy yo Capri Apóyame Pero no te lo... También Crazy Un saludo a mi gente Del bloque RD Que están full de verdad Crazy Yo te iba a decir Que él está bien A las redes Crazy Su apoyo El tibajena Estamos activos Suena para todo el mundo Uno está aguantando cabeza Porque uno lo está haciendo De verdad Eso no dice que Yo no entiendo Esa vajena Que el casal delincuente De la cárcel Tira una vaina Y ya se peca Y nosotros que tenemos Año y año en esto Es crazy Bueno mi gente Nosotros estamos haciendo El contenido Es sano Para contar esa entretenga Y ellos todos saben No sabes No pasa A Huawei Espero recuperarse Neste Los Gracias.